¿Dónde están? ¿No miras la cocina vos? ¿Usted jura que yo voy a lavar todas las grandes trastes? ¿Y quién la va a lavar? ¿Yo? No, 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 hombre. Y me acabo de poner estas mamitas y no me costaron dos peces. ¿Y es que yo te dije que te pusieras esas mierdas? Pero ahorita no voy a poner esto. Pues yo no sé, los trastes hay tan, Katherine. Yo ando con mis uñas. Vuelveme a sonar esas uñas. Ah, que las vuelvas a crocir. ¿Te reto? ¡Clic! ¡Pensá! Yo camino jugando con vos, hombre. Yo soy tú nada, no soy tu hermana para que estés bromeando conmigo. O sea, otra malcriada. Después ahí andas haciéndote la víctima. En casa andas diciendo que soy yo la revoltosa. Tres segundos y me has lavado todo, Katherine. ¡Qué linda! Se pone uñas, ya no puede tocar nada. ¡Mire qué bonita se miren ustedes! ¡Bonita te quiero ver lavando ropa! Bueno, te mueves. Se me van a caer todas, se me van a pelar por su culpa. A ver, ni me van a durar ni la semana. ¿Quién te ha dicho que te andas poniendo esa papá? Yo te juro a tu papá que ahí te hartaste el pisto que te dio. No me las estés viniendo a sonar aquí, por favor, Katherine. ¡Por favor! Gracias. Gracias. Gracias.